El aula del futuro Nos adentramos ahora en otra de las zonas que componen el aula del futuro, concretamente la zona explora. Es una zona especialmente diseñada para que el alumnado trabaje en grupo y en ella comparta, explique, explore y trabaje determinadas actuaciones o acciones que va a desarrollar o bien de forma independiente, como una actividad independiente, o bien dentro de una situación de aprendizaje que se vaya a desarrollar en todo el aula del futuro. Esta zona está especialmente diseñada para que el alumnado trabaje en grupo y dentro de ese grupo explique determinadas situaciones en las que van a trabajar posteriormente. Acompáñame y te muestro la zona. Nos encontramos en la zona explora del aula del futuro. Una zona que, como veis en el mobiliario, está marcada por el color amarillo. En este caso es una zona especialmente diseñada para que el alumnado explique, planifique, comparta y comunique el fruto de sus investigaciones y ponga en funcionamiento y compruebe las hipótesis que tiene respecto a actividades que esté desarrollando dentro de una situación de aprendizaje en el aula del futuro. En esta zona sería la idónea para desarrollar toda la parte relacionada con la robótica y la parte del pensamiento computacional. Hemos puesto en funcionamiento uno de los robots que tenemos en el aula. Disponemos de varios de estos robots. Algunos de ellos, por ejemplo, el que acabamos de poner en funcionamiento. Y la zona también cuenta con un panel digital. Un panel digital para consultar determinados aspectos que tengamos que buscar en Internet o bien utilizar el panel digital como una pizarra digital. En el desarrollo que tiene que hacer aquí el alumnado, principalmente tiene que explorar y contrastar las hipótesis a las que haya llegado. Decía mi admirada María Antonia Canals, que le preguntaba al profesorado que si tomábamos a un alumno o a una alumna y le abriamos una mano y le enseñábamos tres monedas y decíamos que el alumnado contara, un alumnado que sabía contar, el alumnado contaba una, dos y tres. Si en otra mano le enseñábamos cuatro monedas, el alumno o la alumna contaba una, dos, tres y cuatro. Y si juntábamos las dos manos y le decíamos al alumno o la alumna que nos dijera cuántas monedas había, el alumno o la alumna contaba uno, dos, tres, así hasta llegar a siete. Preguntaba a los docentes María Antonia Canals, ¿qué le estamos enseñando con esto a nuestro alumno o a nuestra alumna? Unánimemente, casi todo el mundo decía que le estábamos enseñando a sumar. María Antonia Canals le decía que no, que el alumnado ya había aprendido a contar, en la primera acción había contado, en la segunda acción había contado hasta cuatro y en la última había contado hasta siete. No le estábamos enseñando a sumar, simplemente estábamos haciendo que realizara la acción tres veces. María Antonia Canals nos proponía que el alumnado en esta cuestión debía explorar, pensar, lanzar sus hipótesis, igual que las que hacemos aquí en la zona explorada. ¿Y cómo lanzaba esas hipótesis? Pues después de la primera acción de haber contado hasta tres y de la segunda, de haber contado hasta cuatro, cerrábamos las dos manos y le decíamos al alumno o la alumna que nos dijera con las manos cerradas cuántas monedas creía que había en nuestras manos. En esa acción, el alumnado está poniendo en funcionamiento todas sus competencias, todos los recursos que tiene a su disposición. En este caso, el de contar no le servía porque no tenía físicamente nada para contar. El alumno o la alumna lanzaba su hipótesis. Algunos decían seis, otros decían cinco, y después comprobaban esa hipótesis, qué es lo que hacemos aquí en la zona explorada. Y lo que hacemos es, una vez que tenemos la hipótesis, ajustamos esa hipótesis, tanto en la programación que hemos hecho de pensamiento computacional como en la programación que hemos hecho con los robots que tenemos dentro del aula. Así que esas son acciones que podemos desarrollar aquí, en la zona explorada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!